Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y voy a hablar muy claro, porque esto hay que hablarlo antes de las elecciones. Todos ustedes tienen que saber por qué se van a pagar peajes en las autovías. ¿Por qué? Porque Sánchez lo firmó. Cuando le dieron los 700.000 millones de euros tras la pandemia, este tipo vendió a los españoles y dijo, sí, dame el dinero, que me lo voy a gastar, de forma que se está gastando, dándoselo principalmente al marido de la Calviño, que por cierto no tendría que tener ningún contrato público porque no paga Hacienda, tiene dudas con Hacienda y con la Ciudad Social, y es un requisito previo para tener un contrato con el gobierno, no tener ese tipo de deudas. Y amigos, ahora dicen que a partir del 2024 vamos a tener que pagar un peaje por unas autovías que ya hemos pagado suficientemente con nuestro dinero. Y ahora nos dicen que vamos a tener que pagarlas por utilizarlas. Esto es el cómodo. Escuchen el siguiente vídeo. Hola, mi pregunta es sobre España. Sabes que en el sábado tuvimos elecciones y en estos días hemos tenido muchos debates sobre el pagamento de los puestos. Así que me gustaría saber si pueden confirmar que el gobierno español ha incluido dentro del plan de recuperación, transformación y resiliente, el compromiso a un sistema de pagación para el uso de la bicicleta desde el 2024. Gracias. Thank you. Verle. Thank you for your question. So what we can say is that the Spanish recovery plan, as it was proposed by Spain and approved by the Commission and then by the Council, includes a commitment to adopt a law on sustainable mobility and transport financing by December 2023. And our understanding is that the Spanish plan refers to a mechanism of payment for road use, which will start in 2024. in line with the Polluter Pays principle. And we will assess this measure when we receive Spain's fifth payment request. Lo hemos visto al principio del programa. No sé si los compañeros, a ver si me lo dicen por el pinganillo, tienen el vídeo que hemos puesto al principio donde salían todos los ministros diciendo que esto era mentira. Pues por lo Luis, para que la gente vea, o sea, Europa le acaba de decir que según lo que propuso Sánchez, según lo que propuso Sánchez a Europa va a haber peajes en las autovías y miren lo que dicen estos sacamantecas, lo voy a decir con todas las palabras, sacamantecas de lo que han propuesto Europa, de lo que han firmado, de lo que tienen que hacer, miren lo que dicen. Quiero hablar de recortes, miren, este mapa es verdad, usted va a cobrar todas las autovías de España, usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje, sí o no. Usted sabe como presidente de la Junta de Galicia que hemos liberalizado peajes en Galicia. Es además un tema viejo que, bueno, es rotundamente falso, ¿no? Pero no solo eso, es que lo sacan siempre en periodos electorales para sacando temas que no son ciertos para que no hablemos de lo que sí es cierto. Quiero aprovechar para desmentir categóricamente y para decir que no habrá peajes en 2024 y que este gobierno no tiene ninguna intención de aprobar un sistema de peajes o de un sistema de pago por uso. Desmiento categóricamente esa cuestión, ya el propio señor Navarro así lo ha hecho, diciendo que él, por supuesto, ni es competente ni entendía sobre esta materia. Todo lo contrario, yo creo que este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno que ha tenido una mayor sensibilidad. El compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías hayas que pagarlas a partir del 1 de enero del 2024, es decir, él establece los peajes. Hoy el director genérico de la lengua y ha dicho la verdad, ese es el problema. No, es falso y ustedes lo saben. Sin comentarios. O sea, han escuchado ustedes lo que dice la Unión Europea, que lo dice claramente, que fue una propuesta de Sánchez. Y esa propuesta la aceptó Europa y a cambio le dieron el dinero. Y miren lo que dice, es falso. Es increíble, señor Felipe. Está muy claro porque además, Pérez Navarro, el actual presidente de la Dirección General de Tráfico, se refería y se ha referido y está recogido en varios medios de comunicación, que la medida de hecho de los peajes era una imposición de Bruselas. Esto lógicamente ha trascendido, esto ha llegado a la Comisión de Bruselas y Bruselas, con el contrato de los fondos europeos encima de la mesa, ha explicado los plazos y los términos. Es decir, ha emendado la plana al señor director de la Dirección General de Tráfico. Por lo tanto, si se ha comunicado oficialmente, bueno, pues que efectivamente se corrijan y desmienta y ahora están siendo... Nosotros no hemos dicho nunca, bueno, sí lo han dicho, lo ha dicho la Dirección General de Tráfico, el plan de peajes, el plan de los peajes a contaminantes, etcétera, pero Bruselas, dice, el plan era que se aplicaran esos fondos, que se desarrollaran y va a pasar una cosa que hemos anunciado muchas veces. Bruselas, para ceder esos fondos, exige unas contraprestaciones y un desarrollo, no solamente de las comunicaciones en autovías, en carreteras, sino, acordaos, cuando vino el presidente del gobierno todo contento con los fondos Next Generation, pero la letra pequeña decía que si no se cumplía, que se expusiera a multas, que se expusiera a devoluciones incluso, es más, que si no se gastaba en planes de I más D más I, que lo pone, en planes verdes, que lo pone, y en el desarrollo de infraestructuras, de investigación, de alta tecnología y respetuosas con el medioambiente, que habría replanteamientos. Y eso lo pone en el contrato. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que ahora Bruselas está hasta en la letra pequeña de nuestros medios de comunicación pendientes de que se esté cumpliendo, ¿no? Pero que es lo normal. Y esta mujer que ha salido, esta portavoz de la Comisión Europea, o sea, el tono que tiene es de reconvención, de recordatorio, vamos a decirlo, ¿no? Porque aquí, claro, se dicen cosas al albur que, bueno, es lo que... María Jesús Montero... No, no, no. Que nunca lo hemos dicho, dice. Que nunca lo hemos dicho. Sí, sí, sí. El director general de tráfico que no sabe de estos temas, entonces, ¿quién lo sabe? O sea, el director general de tráfico no va a saber de autopistas, de peajes. Muy rápido con este tema. Nada, a ver, este es un asunto que te puede tumbar la campaña electoral. Por eso hay que negar, negar, y negar lo evidente, y es que está comprometido y tal. A mí me llama la atención dos cosas, ¿no? Que el vehículo paga impuestos cuando va al taller por los residuos que genera. De 60 euros de gasolina, la mitad son impuestos. El impuesto de vehículo de tracción mecánica, la regulación en superficie, el IVA, los impuestos especiales en la adquisición de cualquier vehículo, ya está bien. Ya está bien. Y la oposición denuncia, pero no renuncia. La oposición denuncia, pero no dice, si llegamos al gobierno, esta medida decaerá. No lo dicen. Lo cual, en fin, me deja un poquito desconsolado, la verdad. Un poquito desconsolado. Vamos a seguir, y vamos a seguir con Shakira. Atención, que la cantante, pues directamente es el juez, mantiene abierta la carilla de la Fiscalía contra Shakira por presuntos fraudes a Hacienda. Vamos a ver el vídeo que nos informa. La cantante Shakira ha defendido haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas, tras conocerse que el juzgado de instrucción dos desplugues de Llobregat ha abierto una segunda causa contra el artista por dos presuntos delitos contra Hacienda por el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio de 2018 a raíz de una querella de la Fiscalía. En un comunicado, su defensa ha añadido que por ahora no ha recibido notificación formal de la querella, sino que la ha conocido antes por los medios de comunicación, lo que a su parecer evidencia la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. En el mismo sentido, ha recordado que como es sabido públicamente y tal y como se notificó oficialmente a la Hacienda española, desde hace unos meses Shakira reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio. Además, la defensa de la cantante ha afirmado que Shakira está centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. Yo no voy a defender a Shakira, la verdad que no es una persona que me gusta en especial, pero amigos, que esta persona puede ir a la cárcel por el saqueo, casi como los vampiros que te chupan la sangre, de lo que gana esta mujer. O sea, ¿por qué tiene que pagar 15 millones de euros? Eso es una salvajada. O sea, tiene que haber unos impuestos un poco coherentes. Porque es que encima puede ir a la cárcel no porque haya cometido un fraude, sino porque a lo mejor incluso la interpretación de los pagos sean otros. Pero es que van, puede ir más a la cárcel esta mujer que un tipo que ha entrado a una casa, la ha ocupado hasta tres años, la ha destrozado y una persona que está creando riqueza, que paga impuestos, que le hacen pagar impuestos de manera proporcionada, no le pasa nada. Esta es la justicia en España, doña Mayborg. Bueno, pareciera que sí. Hemos escuchado a muchos españoles quejándose del pago de impuestos, sobre todo cuando se hace un monto importante de dinero. Shakira ha dicho también en este caso en particular algo importante, que es presión reputacional. Y a ella la han acusado, así como otros artistas, de justamente evadir impuestos o no hacer las declaraciones conforme a lo que se gana. Importante revisar también el tema de Estados Unidos-España, porque hay unos acuerdos que muy probablemente ahora ella la vayan a beneficiar. Pues vamos a continuar, porque atención, la profecía o la profética declaración del actor Julian Sand antes de morir. Encontré cosas espelunantes en las montañas. Y yo le voy a preguntar a nuestro querido compañero David Filipe Arran, que encontró este actor, que cosas espelunantes encontró en las montañas y por qué fue capaz de predecir su propia muerte. ¿Qué es lo que pasó con este actor, que está creando una gran polémica y sobre todo esos miedos oscuros que tenía que se hicieron realidad? Esto es muy curioso porque además Julian Sand es un grandísimo actor de películas como Gothic, Warlock, siempre especializado en papeles de misterio, vampíricos, de hechicería. Aquí en España rodó Roma Santa. Un grandísimo actor al que yo aprecio muchísimo, le he seguido mucho. Era muy aficionado, digo era, porque llevaba desaparecido desde el mes de enero. El mes de enero era muy aficionado a hacer ese senderismo, esas incursiones y finalmente después de muchas búsquedas, después de muchas indagaciones, de muchas batidas. Por desgracia, hace muy poquitos días el cuerpo sin vida de Julian Sand ha sido descubierto en una cadena montañosa de California, justo donde se le perdió la pista. ¿Y dónde está, vamos a decir, el tema más espeluznante o más inquietante? Bueno, que Julian Sand, en una cadena radiofónica, resulta que dijo, fíjate, como mensaje premonitorio en Radio Times, expresó su familiaridad con los riesgos inherentes al alpinismo y el texto que está recogido por los medios, que dice, poco antes de perder la vida, que es que esto es tremendo, dice, encontré cosas espeluznantes en las montañas y cuando sabes que estás en un lugar donde muchas personas han perdido la vida, ya sea en el Aiger o en los Andes, puedes enfrentarte a restos humanos. Él tenía una visión, que expresó en la entrevista, de haber visto, porque sucede, que te encuentras esqueletos de otros montañeros y eso a él le había causado una gran inquietud y tenía un gran miedo, miedo premonitorio, de que él formase parte de uno de esos cadáveres y dice, es muy escalofriante, decía Julian Sands, posiblemente, fíjate qué curioso, dice, no es necesariamente sobrenatural, posiblemente sea demasiado natural, lo que yo llamaría, dice él, hipernatural. O sea, él habla realmente de jugarse en unas condiciones tan peligrosas a los que practican el alpinismo la vida, él de alguna manera sabía que se estaba jugando la existencia. Ese miedo terrible, todavía hay un equipo de investigación, porque están todavía analizando los restos mortales de Julian Sands, a ver qué es lo que le pasó, ha transcurrido medio año, no ha trascendido todavía el informe forense, pero estamos muy pendientes, lo traeremos aquí a Distrito Televisión, a ver qué ha pasado cuando por fin se pueda publicar. Me parece un tema interesantísimo el de Julian Sands. Pues si le parece interesante este tema, vamos con un tema mayor. 23 de julio, elecciones. ¿Por qué Sánchez eligió el día 23? Ustedes saben que el 23 es un número relacionado con los Illuminati, que es un número relacionado sobre todo con las sectas del mar, que sale en multitud de ocasiones también en la Biblia, hablando de determinados desastres naturales, pues ahí tenemos la noticia, el enigma del número 23. Dice, ¿el número 23? ¿Qué hay detrás de él? Cuéntenos usted, el número 23 es un número muy marcado por los Illuminati y curiosamente tenemos las elecciones el 23 de julio. Es muy interesante, lo has comentado muy bien. En la Biblia, por ejemplo, fíjate, se menciona exactamente en la Biblia, se utiliza 14 veces el número 23 y de una manera muy peculiar, ¿no? Bueno, tenemos que mencionar que el juez de Israel, cuyo nombre era Tola, estuvo en activo durante 23 años, que Joacá solo tenía 23 años cuando sucedió a su padre y se convirtió en un nuevo rey de Judá. Que la mujer más malvada mencionada en la Biblia fue Jezabel, se la menciona exactamente 23 veces. Que hay muchas palabras que se utilizan en la Biblia 23 veces, 23 veces como blasfemia y dragón, que son dos palabras complicadas y hechos muy referidos al verso 23 de la Biblia, que es muy importante porque nos dice que en los últimos días de este mundo la gente buscará a los judíos porque Dios estará con ellos. Pero fíjate, investigando el tema, hay una cosa que te va a gustar mucho, que va a gustar mucho a nuestros telespectadores. En 1975 aparece la trilogía de novelas por primera vez, que luego se puso muy de moda con toda la trama del Código da Vinci. Pero en el 75, y esto es algo impresionante, los dos editores de la revista Playboy, tomen nota, Robert Anton Wilson y Robert Sia, hacen una trilogía que se titula Los Illuminati, que por ahí vas muy bien, y que tiene un éxito rotundo, pero ahora viene lo mejor. Ellos registran pensamientos de William Burroughs, de la generación Beat del año 77, que ya había seguido la pista al número 23. Se obsesionó tanto William Burroughs con el número 23 que acabó el fin de sus días con unas anotaciones impresionantes sobre las concurrencias del número 23. Uno de los escritores, William Burroughs, más inteligentes, más sagaces de la historia de la literatura. Bueno, es curioso porque ellos toman el testigo y lanzan, o sea, para que veáis cómo se junta lo misterioso con lo más lúdico. A los lectores de la revista Playboy, el reto de que les hagan llegar cosas que les han pasado misteriosas, sobrenaturales, inexplicables, relacionadas con el número 23. Y se encuentran con la sorpresa de que la redacción de Playboy en Estados Unidos se inunda de cartas de los lectores contando cosas del número 23 y tal. Bueno, empiezan a decir, bueno, aquí ha pasado algo y investigando, investigando, un pensador que es Klaus Konrad, define que existen ciertas conexiones que son inexplicables y luego un fenómeno que a nuestros telespectadores les va a gustar mucho, que es la apofenia, que es cuando los patrones, las conexiones van encajando en la mente de las personas y ese número se convierte en una especie de número misterioso recurrente que aparece el 23 en la vida de muchas personas, en la Biblia, tú lo has dicho muy bien, en la literatura, en los códigos secretos y, andando el tiempo, pues se ha convertido en ese número misterioso que, en algunas ocasiones, como dice el refrán, los carga el diablo. Usted sabrá que el 23 de febrero, mucha gente habrá recibido un WhatsApp hablando de lo que va a pasar el 23 de julio, que tiene que tener un cuchillo, bombillas, etcétera, como si fuera a pasar alguna catástrofe determinada y te estabas avisando de los elementos que tenías que tener a mano para sobrevivir. Usted ha visto ese WhatsApp, ¿no? Sí, sí, ese WhatsApp corrió mucho, pero es curioso, ¿no? Cuando dice el profesor Klaus Conrad, dice, aunque no haya motivos de conexiones entre la gente, un número como el 23 puede dar un cierto sentido a la cosa, aunque aparentemente no lo tenga, ¿no? Y que los escritores o los periodistas o los editores hayan dedicado, bueno, William Burroughs, toda una vida que concluye ese estudio en un artículo de 77 y que todavía en el año, fíjate, 2023, qué casualidad, estemos hablando del 23 de julio y del número 23, me parece fascinante y además yo creo que nuestros telespectadores, con un poco que investiguen, van a encontrar material de archivo abundantísimo. Abundante. Vamos a continuar, vamos a continuar, antes de ir a nuestro apartado de arte, yo tengo aquí a un doctor y quiero preguntarle sobre esta noticia, dice, experimentos descontrolados, ¿cómo los dispositivos inteligentes dañan el cerebro de los niños? Dice, los niños de 9 a 10 años que utilizan dispositivos electrónicos durante 7 horas o más, al día muestran un adelgazamiento prematuro de la corteza cerebral, la capa externa del cerebro que procesa la información de los 5 sentidos físicos. Unas 2 horas de pantalla al día pueden afectar a la cognición y dar lugar a puntuaciones más bajas en pruebas de pensamiento y lenguaje. Los bebés menores de 2 años no aprenden el lenguaje de forma eficaz a través de los vídeos, necesitan interacción en vivo. Los bebés no transfieren lo que aprenden del iPad al mundo real. Por ejemplo, la capacidad de jugar con legos virtuales no se transfiere a la habilidad de manipular bloques de legos reales. Las aplicaciones y las redes sociales están diseñadas para crear adición y los niños pequeños son mucho más susceptibles a la adición que los adultos. La mayoría de la gente vive hoy en un mat de radiofrecuencias emitidas por tecnologías inalámbricas de todo tipo, desde routers a teléfonos inteligentes, tabletas, monitores de bebés, televisores, electrodomésticos, contadores inteligentes y mucho más. Según muchos expertos, una exposición crónica e intensa podría tener graves repercusiones en nuestra salud, especialmente en la de los niños que ahora están expuestos incluso antes de nacer. Las investigaciones también sugieren que la interacción de las redes sociales y las aplicaciones en línea poder usen una serie de efectos tan físicos como psicológicos. ¿Qué opina usted, doctor, de esto que está saliendo ya experimentos descontrolados con los dispositivos inteligentes que dañan directamente el cerebro de los niños? El cerebro infantil, el cerebro humano, es una herramienta muy delicada y estamos preparados para interactuar con la realidad en tres dimensiones, incluso en la cuarta, que es el propio tiempo. Cuando trabajamos con una tablet, trabajamos en una superficie plana y eso es un cerebro que todavía no está completamente... Bueno, el cerebro humano hasta después de la adolescencia ya en la juventud no se cierra en su desarrollo, en su configuración. Entonces realmente, como todo en la vida, igual que comer todos los días medio kilo de carne de ternera o dos litros de leche puede ser perjudicial, cuando sobreexpones un cerebro a un periodo de formación a estímulos tan intensos, pues puede condicionar muchísimo el desarrollo de esa criatura. De hecho, ya hay servicios en la República Sanitaria Española y en la Madreña en particular que se dedican a la deshabituación por el abuso de pantallas. O sea que, como todo en la vida, tienes un punto de equilibrio y en ese sentido los padres, de nuevo, deben ejercer un papel regulador en el acceso. Por mucho que los hijos sean del Estado, según los socialcomunistas, realmente no debemos renunciar a ese rol de cuidar también en el aspecto de las pantallas. No hablamos ya del ámbito de redes sociales, de lo que entra del mundo antes de tiempo y de forma muchas veces torticera a la gente joven a través de las pantallas, sino en lo que es todo el cuidado. Igual que no permitimos que el niño camine por el brocal de un pozo o por el perfil de una piscina, pues tampoco podemos dejarle el teléfono como si fuera enojo, porque no lo es. Diego, ¿qué opinas? Este informe coincide con un reporte que se publicó hace aproximadamente dos años en la prensa norteamericana que señalaba que los hijos de la élite económica no tenían acceso a iPads, a computadoras todo el día, estudiaban con libros de papel y no tenían tampoco celular. Y se preguntaban por qué. Y ellos decían que estaban formando la élite de mañana con un cerebro sano y con una cultura apegada al desarrollo intelectual y de estrategia. Y eso me llamó muchísimo la atención porque justamente en Estados Unidos se reparte la cultura digital, pero solo para los que no forman parte de esa minúcula élite económica. Hablamos de ciencia, hablamos de informes médicos, estamos hablando de datos que provienen de la Asociación Americana de Pediatría y leo literalmente. Los estudios de la Asociación Americana de Pediatría han arrojado recientemente que la exposición de los niños a las tecnologías en las primeras etapas de vida pueden asociarse con déficit de atención, con retrasos cognitivos, con problemas severos de aprendizaje y aumento de la impulsividad y de la falta de autocontrol. Y aquí en España la doctora Piqueras advierte como añadidura que tengan una exposición a imágenes violentas es negativo, el marketing y la publicidad online favorecen el consumismo descontrolado en el niño y esto es lo más grave, los niños están interiorizando, y esto es una llamada de atención a los padres estereotipos sexuales, raciales y de estilos de vida y de comunicación que los progenitores no controlan, no vigilan y un niño pequeño con un teléfono móvil sin control parental es un peligro y hay que contarlo, insisto, son informes médicos. Pues amigos ahí yo creo que es interesante que todos ustedes tengan mucho cuidado con esto porque la mayoría de los padres cogen y a los niños le dan la tablet para que le dejen en paz o el teléfono móvil cuando están en un restaurante para que le dejen en paz y eso es perjudicial directamente para el niño, entonces ustedes verán como quieren crear a su hijo y si quieren crearles todos estos problemas que ya está demostrado científicamente que están ocurriendo. Vamos al apartado cultural, como siempre con nuestro querido amigo David Felipe Arranz y sobre todo después de que sabemos que el Museo Nacional Thyssen y Oliver lanzan su primera colección NFTS con una obra maestra de Van Gogh. David, cuéntanos. Esto está revolucionando, la he traído a la noticia porque está todo cambiando a velocidades gigantescas. La tecnología NFT, que es Non-Fungible Token, está empezando a entrar en el mundo del arte. Son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, de la red blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Que usan la misma tecnología de las criptomonedas, pero al contrario que las criptomonedas no se pueden dividir. Ese es un van Gogh único, tampoco se pueden intercambiar entre sí, pero sí, y aquí es donde viene lo interesante, sí se pueden comprar y vender. Y Oliver ha lanzado una tecnología, una colección de arte para incorporarla en su metaverso y el Museo Thyssen ha incorporado, ha hecho un convenio muy interesante porque ha digitalizado en la calidad que estáis viendo un cuadro maravilloso que es Les Ves en Auvers, que es un cuadro que pertenece a la última etapa, la etapa más crítica de Vincent van Gogh. ¿Qué ofrece esta tecnología? La posibilidad de que tú puedas tener una copia aprobada por el Thyssen-Bornemisza, por el comisariado, por su director de arte, el grandísimo Guillermo Solana, de que es una digitalización, una obra de arte única. Han hecho 100 NFTs de este Van Gogh. Y en ese sentido, el museo lanza esta experiencia inmersiva, que además, quien la tenga, esa copia, pues puede sumergirse dentro del metaverso, que es lo interesante, incorporarla como parte de su vida del metaverso. Y 100 coleccionistas van a poder poseer un Van Gogh certificado, Jesús, con cada una de las 100 obras y experimentarla de una manera... Usted es entre uno de ellos, ¿no? No, yo no. De momento, de momento no. Son colecciones digitales que además garantizan la propiedad única de cada pieza y su autenticidad, como digo, certificada directamente por el museo. Así que el mundo digital 3.0 llega ya a grandes instituciones artísticas como el Museo Thyssen y, bueno, pues ya sabemos que ese certificado de calidad digital hace que alguien quiera tener un Van Gogh certificado por el Thyssen de que es una copia convertida en NFT con una serie de requisitos que, bueno, cotizan muy al alta. Porque, por ejemplo, una de las obras más importantes que hay en el NFT, Right, Click and Save Us Guy, del rapero Snoop Dogg, les está haciendo a muchas personas de las élites coleccionar arte en NFT, en ese formato blockchain, ¿no? Y se está desarrollando una parte artística muy sugerente. O sea, que estén muy pendientes a esta colección de Oliveres que yo creo que va a dar muchas sorpresas, sobre todo el mundo del metaverso, ¿no? Como digo siempre, con los pies en la tierra, o sea, sin perder el asidero del mundo real. No nos vamos a perder... En su justa medida. En su justa medida. Pero hemos estado viendo la calidad del cuadro en el sistema tecnológico de Oliveres y es impresionante. O sea, la manera de reproducir casi la pincelada de Van Gogh, evidentemente nunca podrá sustituir a la obra original, pero tenerla en casa, poder hacer una ampliación infinita, incluso proyectarla en la fachada de un edificio y que no se pierda nada de definición, me parece una cosa asombrosa. O sea, que invito a los tres espectadores a que se acerquen a este universo de Oliveres y del Museo Thyssen con su primera colección de NFTs. Pues amigos, están todos ustedes invitados, pero hay que decirles que se nos acabó el tiempo. Señor don Juan Jara, muchísimas gracias. Don Jesús, un placer. Don Diego Petit, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y don David Felipe Herrán, muchísimas gracias y mejor es usted. Muchas gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes, nos tenemos que despedir hasta mañana con más y más información. Decirles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recordarles que queda un día menos para que el sátrapa salga de la Moncloa. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!